Vaya con la rufa grosa, la boca de la cerrava Vaya con la rufa grosa, la rufa grosa Muy bien, muy bien ¿Pensá la compañera? ¿Pensá la compañera? Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el superman Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote Pienso en el destino cuando llego el su pilote ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien!